En este vídeo vamos a aprender a usar proyectos en Redworks. Un proyecto no es más que un conjunto de referencias. No exactamente como es una carpeta, por ejemplo, porque el proyecto nos permite mantener de manera independiente distintas áreas de trabajo o de estudio. En esta cuenta de Redworks vemos abierto un proyecto que se llama Estilo Chicago. Para quienes acaben de crear su cuenta de Redworks, lo que encontrarán es un proyecto sin título. ¿Cómo podemos cambiar el título de este proyecto o crear otros nuevos? Aquí en esta flecha tenemos un menú desplegable que nos da acceso a la gestión de los proyectos. En mi caso hay varios proyectos ya creados, pero puedo crear uno nuevo. Solo tengo que introducir el nombre y darle a guardar. Aquí a la derecha veo una serie de opciones con cada proyecto. Puedo cambiar el nombre, por ejemplo. Se ordenan de manera alfabética, como vemos. Y también puedo eliminar un proyecto cuando ya no me interese. Es importante saber que es irreversible la eliminación, de manera que por eso también pide confirmación Redworks. Aquí al lado de este proyecto vemos la denominación actual. Eso significa que este proyecto es el que se va a visualizar por defecto siempre que yo acceda a Redworks. Si deseo cambiar este parámetro, si deseo que este otro proyecto, por ejemplo, sea el actual, solo tengo que entrar a estas opciones y elegir esta, Set as Current Project. Y cambia la indicación. Cada vez que entre en Redworks, ahora el proyecto que se verá es psicolingüística. También tengo la opción de compartir proyectos. Cualquier proyecto lo puedo compartir de tal manera que otras personas puedan acceder al mismo, consultar, modificar, etcétera, la información que yo tenga almacenada en dicho proyecto. Lo único que tengo que hacer es introducir las direcciones de correo electrónico de las personas con quienes quiera compartir y hacer clic en listo. Redworks enviará un correo electrónico a esas personas notificándoles esta circunstancia. Si deseo dejar de compartir el proyecto, puedo hacerlo en cualquier momento. De nuevo en este menú, en Compartir configuración, aquí visualizo las direcciones de quienes tienen acceso al proyecto. En primer lugar, el propietario y las otras direcciones. Las podría eliminar en el caso de que hubiera más de una, aquí de una en una, o en general podría dejar de compartir el proyecto con todos quienes lo comparta haciendo clic en este botón. Me pide confirmación y se realiza la acción. Es importante tener en cuenta que cuando vayamos a redactar un documento, si utilizamos alguna herramienta de adición, de citas y bibliografía de forma automática, como es Write and Sight o el Citation Manager, solo puedo utilizar en un documento las referencias procedentes de un único proyecto. ¿Qué pasa si quiero citar en un documento referencias que tengo en distintos proyectos? En ese caso tengo que elegir cuál va a ser el proyecto con el que trabaje y exportar a ese proyecto todas las referencias que tenga dispersas y que vaya a necesitar. ¿Cómo lo hago? Supongamos que quiero exportar, quiero que las referencias que tengo en esta carpeta se puedan utilizar en otro de mis proyectos. Lo que tengo que hacer es compartir el contenido de esta carpeta exportando las referencias en un formato XML y se va a descargar un archivo con esas referencias. Ahora yo iría al proyecto al que quiero exportar y tendría que añadir esas referencias a la carpeta que yo desee. Es importante tener en cuenta que si no he creado ya una carpeta a la que quiera volcar esas referencias, deberé crearla en este punto. En este caso yo no tengo ninguna carpeta o no tengo una carpeta adecuada, crearía una carpeta nueva para albergar esas referencias. Esta es la carpeta prueba ahora que está vacía y tendría que añadir aquí las referencias de este archivo. En este botón añadir, seleccionaría importar referencias y solo tengo que soltar el archivo en esta ventana. El sistema identifica que se trata de un archivo de XML de Redworks, haría clic en importar y todas las referencias se descargarían en la carpeta, en este caso que yo he decidido. ¡Gracias!